Empezar tiene que ser fácil. Si la tarea es demasiado grande, la aplazarás para más tarde. Procrastinarás. Por tanto, divide tus metas en pasos más pequeños. Una meta grande puede parecer desalentadora. Desalentador significa que te quita el ánimo y las energías, que no te ves capaz de lograr algo. Una meta grande puede parecer desalentadora. Es como cuando intentas correr. Cualquiera puede correr unos metros para coger el autobús, pero para correr un maratón hay que prepararse. Entonces, divide tus metas grandes en pasos más pequeños para que sea más fácil de lograr. ¿Cómo ponerlo en práctica? Por ejemplo, si tu meta es poder mantener una conversación básica, puedes empezar por aprender a saludar, presentarte y despedirte. Luego, lo que te gusta hacer en tu tiempo libre. Una vez que domines estos conceptos básicos, puedes empezar a aprender a hablar sobre temas más complejos.